Bien, pues estamos aquí en una vez más transmitiendo un barrio católico, porque les dan a la risa, pero no importa. Y estamos con el pueblo de la parroquia de San Rafael Giza de Valencia. ¿Cómo se llama su pueblo? Adonai Elohim. ¿Cómo? Adonai Elohim. Eso, con fuerza. Adonai Elohim. ¿Y qué significa? El Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. ¿Y ustedes? ¿Cuál fue el motivo por el cual están aquí? ¿Por dar un servicio? Dar un servicio. Dar un servicio. Dar un servicio. El servicio nos da muchos puntos más adelante. A veces a principios no los vemos, pero más adelante dan muchos puntos. ¿Nos podrían decir su nombre, por favor? Luis Aleixis. Luis Aleixis. Anacal. Coni. Coni. Oscar Antonio. Oscar Antonio. Oscar de la estrella. ¿Cómo? Daría la estrella. Daría la estrella. Silvia. Silvia. Mariana. Mariana. Y María Eugenia. Oigan, ¿les pueden dar un servicio? No sé. Sí, 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 sí Un corazón para adorarte, un corazón para alabarte Un corazón para adorarte, un corazón para alabarte Dame un nuevo corazón, que sea limpio como el cristal Dulce como la miel, un corazón señor como el tuyo Que sea limpio como el cristal, dulce como la miel Un corazón señor como el tuyo Una pequeña entrevista, un pequeño ensayo que estamos haciendo para nuestro canal Que le va a pertenecer a nuestro ministro Carroquio Y así mismo ustedes, el día que quieran subir algún video, lo pueden hacer Ya lo podrán presentar a la dirección Julio César Julio César Para que puedan subir ustedes el video Que ustedes les agradezcan Puedan poner algún pensamiento, alguna frase Es por todo dar algunas palabras de adentro para las personas que necesitan Para las personas que están lejos de nuestro señor Que no pueden, que no pueden, que no pueden descontar De, de, de las asistencias ¿Listo? Pues muchas gracias Y ya nos veremos en otra edición De marzo católico Gracias 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 Gracias